Una y dos dinos y la carcacha Que hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Un poñata de tristes lo llaman por al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia vien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren un poco que no me arrepiento Y tampoco me avergonzo y el de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio fiel Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, a su pasita 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 Carcacha, a su pasita